Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke, 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 ¿vale? Que no lo digo bien, bueno, tenemos aquí a Brawly, que lo he evolucionado ya en Metapod, ¿vale? Lo he dejado a nivel 9 precisamente porque al nivel 10 va evolucionada a Butterfree, Sniper está a nivel 14, Antolo a nivel 13 y Twistgamer al 13 también. Eh, no se han leveado a todos, porque en los comentarios me habéis dejado leveado a tu equipo de una vez, ya lo tengo leveado, ¿vale? Ya está leveado, ya está leveado, ya está, ya está, al mismo nivel. Eh, lo único que pasa es que, bueno, el Ibisur, el Bulbas, está ya a nivel 16 porque ya visteis en el anterior episodio que había que levearlo sí o sí. Yo quería llegar a mi Ibisur y ahí está. Así que nada, vámonos ya a terminar con lo que nos quedaba de la ruta 3, de los entrenadores de la ruta 3. Que me quedan todavía unos cuantitos. Vamos a pelear contra el chaval de aquí abajo. Dice, oye, ¿no llevas pantalón corto? ¿No llevas pantalón corto? ¡Oh, Dios mío! Es que... En fin. Cae joven, calixto. A ver que me saca un Spearow. ¡Ugh, un Spearow! Vale, obviamente con Brawly no le voy a hacer nada, sobre todo porque está a nivel 14. Y es tipo volador, y yo soy tipo bicho, y me parte algo como mames. Le sacamos a Snippel. Spearow, a mi enemigo, usó picotazo. ¿Cómo es que el picotazo es tipo volador y me... Me revienta, tío. Bueno, es tipo normal, así que un golpe cara te debería destrozarte. Una hostia. Muy mal. Esos dos golpes... Ah, Spiro ya está. Este está más que he ganado. Ahí está. Joven, calixto. Toma por saco. He perdido, he perdido. Pues no es mal. Tengo mi manquiope. Tengo mi manquiope. Vale, vamos a continuar. Que tenemos que dar la vuelta, por desgracia. Y ahora toca este cazadichos. Efectivamente. Vamos a ver. Puedes luchar contra mis nudos, Pokémon. Tío. Vamos a ver. O sea, no entiendo qué le pasa a la gente aquí con el tema de los... Frases random everywhere. O sea... Cazadichos Jaime, tío. No, vale. Vale, me saca a Caterpie. Vamos a cambiarlo nuevamente por Twitch Gamer. Ahí le cambiamos. Tiene ya todo, como podéis ver, tiene ataques aprendidos. Vale, Caterpie, que me da igual. Y tú te vas a comer un tornado. Como la copa de un pino. Ahí. Como mola el efecto del tornado. Ahí está, está op. Es muy eficaz. Disparo de mona, que me da igual. Vale. Sí, pero hace ya tú sí que me bajó. Vamos a darle tornado. Y fire. Ahí está. Madre mía, es muy eficaz. Obviamente, es un tipo bicho. Broly gano puntos. Twitch Gamer gano puntos. Un metapod. Sí, vamos a cambiar. Recordad que hay que evolucionar a Broly. A hacer todo un paripozón. Vamos a ver. Sí, esto lo voy a dar rápido. Ahora ya está. Me saca metapod. Vamos a poner a Twitch Gamer. Vamos a cambiar rápida. Y ahí está. Utiliza fortalezas. Normal. Es un metapod. ¿Qué quieres que haga? Tornado. Madre mía. Ahí le dejamos. Madrita fortaleza. Vamos a ver. Otro tornado. Nada. Otro tornado y listo. Venga, venga, venga. Sí, utiliza fortaleza. Capullo. Que eres un capullo. Es un capullo. Venga, sí. Defensa subió. Pero da igual. Porque es un tornado. Eres tipo bicho. Y vas a morder el polvo. Ya está. Bueno, ya está poniendo el polvo en la animación. En su imagen ya está. Ya está ahí medio a medio. Pero bueno. Twitch Gamer sube a nivel 14. Lo cual está muy bien. Y derrotamos a cazabichos, Jaime. ¿Es un capullo? Sí. Estaba claro desde el principio. Vale, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon. Vamos a ver si podemos pelear. Efectivamente con la chica esta. Oye, ¿por qué me has tocado? Qué manía tiene todo el mundo aquí. Quiere decir frases random. Si has venido tú a mí, ¿cómo te he tocado? Te he tocado con la mirada. De hecho, ¿sabes? Te he tocado con la mirada. Entonces, claro, como es con la mirada. Pues ya está. Ya. Todo se soluciona. Vale, pues en este combate ya Metapod sube nivel. A ver. Podría poner a Sniper que es tipo lucha. Y me lo podría reventar. Pero no me fui un pelo. Voy a poner a Antolo. Voy a poner a Antolo. Y le voy a meter un Hiper Colmillo. Que ya lo tenía prendido. Anulación. Ahí le pufo a yo, obviamente. Hiper Colmillo. Hiper Colmillo. Que falla. Fuuu, Antolo. Tiene un muy mal estreno. Uy, Destructor. A ver, no pasa nada. Hiper Colmillo ahora. Ahora sí se le mete el Hiper Colmillo. Y bueno, podría haberle metido más. Sufice de defensa. Da igual. Otro Hiper Colmillo. Y va a casa. Da igual. Hiper Colmillo. Y ya está. Se ha acabado. ¿Cómo mola la animación de Hiper Colmillo en este juego? Mola muchísimo. Seguido. Brawly ganó. Y Brawly subió a nivel 10, obviamente. Pero tenemos que aquí parece... O sea, fijaros en los stats que tiene. Porque aquí pone que tiene 12 de ataque. Pero luego ya veréis cuando evolucione que los stats cambian completamente. Y tratamos a Chica Roberta. ¿Eso es todo? Sí, ya que te diga. Soy precoz. Soy precoz. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno. Pues ahí tenemos que Brawly está evolucionando. Madre mía. Te vas a dejar de ser un capullo. Te vas a transformarte en un pariposón. Es lo que hay. Es lo que hay. Os molo lo de pariposón. Definitivamente os molo muchísimo lo de pariposón. Y bueno, quería deciros que en el anterior episodio no me comentasteis mucho. Tampoco le disteis mucha puntuación. Y me imagino que es por tema de YouTube. Porque de hecho todo el mundo me está preguntando cuándo va a ser el siguiente. Y ahí tenemos a Butterfree. Ahí tenemos a Butterfree. Que ya es un señor Pokémon. Encima aprende confusión. Perfecto. Lo dicho. Me comentasteis muy poco y disteis muy poca puntuación. Lo cual es raro. Porque en los otros dos episodios sí que le disteis un voto muy bueno. Así que me imagino que es porque la mayoría de gente ni se ha dado cuenta de que he subido vídeo. De hecho hay mucha gente que me pregunta. ¿Has subido vídeo nuevo? No sé qué demonios le pasa a YouTube. O no sé qué demonios os pasa a vosotros. Pero no sé. Bueno, vamos a capturar un Pokémon de esta ruta y me sale un Spearow. En serio. Un Spearow, tío. Un Spearow, tío. Un Spearow, tío. Ya tengo a Pidgey, tío. No, no me gusta Spearow. Lo siento mucho. No me gusta Spearow. No me gusta Spearow. Tenemos confusión. Está muy chula la dimensión. No me gusta Spearow. Nada. No me gusta nada Spearow. Así que lo voy a matar. Vamos a darle esto rápido. Es que no me gusta nada Spearow. Lo siento. Es que ya tengo a Pidgey. Ya está. Hemos perdido Pokémon de ruta. No se puede hacer más. Pero es que en serio. No quiero a ni un solo Spearow. ¿Tú dices algo? Nah. Y tú tampoco. Y tú tampoco. Vale. Pues nada. Sé que por aquí cerca no me acuerdo. Sí. Sí. No me acuerdo que lo digas. Ay por Dios. Ay por Dios. Ya está. Sé que por aquí cerca. No me acuerdo si es en este centro Pokémon o en el de Ciudad Blateada. Hay un tío que te vende un Magikarp por 500 monedas. Pero no me convence demasiado. Dado que quiero ponerle un nombre especial al Magikarp. Porque mucha gente me está comentando. Diciéndome. Es que quiero que el Magikarp tenga mi nombre. Pero es un Pokémon muy especial. Va a estar siempre en el equipo básicamente. Y no quiero que tenga un nombre cualquiera. Entonces he decidido ponerlo a votación. Y yo creo que se llame. O sin copyright para subir Magikarp sin copyright. O mi pene. Para que mi pene haga salpicadura. Y ya está. Simplemente tendrás ataque durante toda la serie. Mi pene haga salpicadura. Así que lo veo... Lo veo más que perfecto. Lo veo muy guay. Así que nada. Veremos a ver... Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal. Vamos a entrar a la cueva ahora de momento. Y bueno. Ponedme en los comentarios qué nombre queréis que tenga. ¿Vale? Vamos a entrar a la cueva. Y por favor. Que me salga un Geodude. Que me salga un Geodude. Por favor. Un Geodude. Necesito un Geodude de esos tío. O sea. Necesito un Geodude. Vamos a ello. Que no sea un Zubat. Que no sea un Zubat. Alba encontró un MT-09. Recurrente. Pues una mierda. Vale. Que sea un Geodude. Que sea un Geodude. ¡Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu! Un Zubat. Tío. No quiero un Zubat. Colega. Por nada. Tendré que capturar al Zubat. Ah. Tío. No quiero un Zubat. Es que no quiero un Zubat. Tío. No quiero ningún Zubat. Pero bueno. Es lo que hay. Lo mismo. A ver. Seguramente. Porque seguramente. Zubat. Cuando evolucione a Golbat. Será posiblemente más eficaz. Que un. Pidgeot. Vale. Pero. No sé. Pidgeot. Es que también es buen Pokémon. O sea. No sé. Vamos a capturarlo. ¿Vale? Lo vamos a tener en equipo como reserva. Pero... Lo voy a tener como reserva. Pues si digo en plan. Bueno. Se me ha muerto Pidgeot. Necesito a alguien que utilice vuelo. Pues ahí lo tengo. Y obviamente lo capturamos. Era más que obvio. Zubat atrapado. No sé. Vamos a ver. Registrado la Poké. Nosotros de Zubat. Vamos a verlos. Pokémon Murciélago. No tiene ojos. Seguía por las ondas ultrasonicas que emite. El eco le indica por dónde tiene que ir. En la oscuridad. Vale. Típico Murciélago. ¿Quieres poner un mote? Sí. Y ya sé cuál va a ser el mote de este Zubat. Que se lo ha ganado. Con un comentario de 5 likes. En el momento es el que más likes tenía. Así que. Vamos a ponerle. Hanset. Hanset te ha tocado un Zubat. Así que si te gusta. Perfecto. Y si no te gusta. Pues te fastidias también. Es macho tío. Nada. Campo de nabos. Campo de nabos. Oito. Equipo de nabos tío. Lo que hay. No se puede hacer otra cosa. Vale. Vamos a darme un momentito. Que vea cuánto llevo de grabación. Vale. Llevo apenas 10 minutos. Así que vamos a ello. Esta habrá que pelear. Efectivamente. Hay que pelear. ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos. Pues vaya lugarcito que te has buscado para esperar a tus amigos. En plan. Venga. Sí. He sacado un Clefey. Me he sacado un Clefey. Vale. Pues. Le sacamos a Sniper. Y ya está. Vamos a darle todo esto rápido. Vale. Me ha inflado el lomo. Me ha inflado el lomo. Golpecate. Y golpecate. Ahora. Ahora. Has perdido. Vamos a darle a los combates rápido. Porque la verdad es que quiero librarme de ellos cuanto antes. Ahora. Y ahora seguro que me ha salido un Jog. Ah. Pues no. Me son un jugador. Esto vamos a darle vida. Que no. Ya. Si tengo que levear. Ya levearé. Quiero llegar rápido a los sitios. Vale. Me hace aparecer un científico. Eh. No te pases conmigo. Pues no combatas conmigo. Pesado. Vale. Ahí es un. Un poco necio. Ah no. Super necio. Gustavo. Vale. Me hace con Marnemite. Vale. Pues entonces es momento Sniper. Vamos a darle lo más rápido que podamos. Cambiamos. Cambiar. Y le vamos a meter un. Un. Un golpecate. Que lo matamos de una hostia. Broly. Ni sube nivel 11. Como podéis ver. Fijaros el ataque especial. Ahora. Es 23. Ha cambiado completamente. La verdad es que me ha salido un stats muy bueno. El. El. Battlefri. Voltor. No. Cambiamos. Se va a comer un golpecate. Ahí tenemos. Y golpecate. Nada. Ah casi. La verdad es que. A Sniper lo tengo. Lo tengo cascado eh. Oh que pesadilla. Putos Zubat tío. Putos Zubat. Vale. Es una poción. Perfecto. O sea si es una poción. De lujo. Aquí que hay. En serio tío. Caramelo raro. Bueno. Vale. Vale. Me sigue para subir de nivel rápido. El cazabichos. A ver. Dice. Cruza esta cueva y llegará a esa ciudad celeste. Esa es la intención. Esa es la intención en este vídeo. No creo que vayamos a llegar a la ciudad celeste. Creo que nos vamos a quedar en el monte Moon. Vale. Vamos a darle todo lo rápido que podamos. No. Vamos a cambiar a Pichy. Ahora hay a Hansen nivel 7. Cambiar. Vamos a darle rápido. Tornado. Lo matamos de una hostia. Es normal. Un Metapod. No. Seguimos. Tornado. Tornado. Caterpie. No. Es que es un cazabichos tío. Que. Ya está. Y ya está. Hemos ganado en un momento. Los combates de este tipo los pasos rápido porque es que no me aportan nada. Mira, me voy a quedar aquí y me sale un puto zubat otra vez. Putos zubats. Vale. Aquí me quedo. Ahí está. ¡Wow! Esto es todo mucho más grande de lo que creía. ¿Por qué no has visto lo que hay debajo de mis pantalones? Bueno, ya está. Chica Mirna me saca un Odis tipo planta. Pues si es tipo planta. Yo soy tipo bicho. Vamos a tirar una confusión. Vale, vale, vale. Es muy eficaz. Es muy eficaz porque también es tipo veneno. Dulce aroma. ¿Qué hacía eso? Evasión de Broly bajó. Pues ya está. Y para el barrio, ¿no? Ya está. Ah, no, aportó. Es muy eficaz. Es tipo veneno. Vale, Broly ganó cositas. Un Belsplaut. 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 No, vamos a seguir con Broly. Que Broly tiene que despuntar. Dios, lo que le ha quitado la confusión. Y ahí está. Broly es reventando. Que ya es un señor Pokémon. Sube a nivel 12. Que ya es un señor Pokémon, Broly, ¿eh? Pues así que Mirna. Oh, he perdido. Vale, pues ya está. Vamos a ver si por aquí conseguimos. Mira. Hostia, tío. Un Clefairy hubiese sido mucho más decente que un Zubat. Por favor. Un Clefairy hubiera molado. Y un Geodude. Y encima es hembra. O sea. No me podrías haber salido antes, por lo menos, mamón. Putos Zubats. No, tío. Deja. Que me dejen de salir Pokémon. Y encima le pego. Y encima le pego. Vale. Este va a pelearme. Efectivamente. Joder. Vaya pedazo de episodio de combates. Estás aquí para explorar. Sí. Más o menos. Joven José. Este se llama como yo. Rattata. Vale. Es un Pokémon normal. Y le sacaría... Uf. Es que... Vamos a tirarle un Confusión. Que le sacaría a Banky. Pero a Banky está mal de vida. Como le meto un Hiper Colmillo... Vale. Ese es el látigo da igual. Vamos a meterle esto. Vamos a meterle esto. Un Rattata. Es que no quiero que muera Sniper, tío. Me niego que muera Sniper. Vamos con... Con otro Rattata. Vamos a meterle ataque rápido. Dios. Lo destruzo. Lo destruzo. Atención. No lo destruyo, ¿no? Lo destruzo. Un Zubat. Sí. Si es un Zubat, sí. Porque cambiamos a... A Brawly. Que le meta un Confusión. Como es tipo Veneno. Y mira. Es que mira lo que le he metido. Es que es bestial lo que le mete. Y derrotamos a joven, José. Perder es lo peor. Ni que me lo digas. Ni me lo digas. Vale. Vamos a continuar. A ver si llegamos a Ciudad Celeste. O por lo menos proximidades. Un montañero. Es que ahora me salen los Joduts. Vale. Mira. Aquí hay una poción. Una piedra lunar. No sé para qué me va a servir. Pero a lo mismo me encuentro con algo interesante. ¡Guau! Me has impresionado. Pero si eres muy joven. Sí. La verdad es que sí. Soy bastante joven. Vale. Un montañero. A luchar contra montañero, Marcos. Un Geotío, obviamente. Y es hora de meterle caña con nuestro poderoso, el Budaz. Que ya va siendo hora de sacarlo a reducir. Lo que es el único Pokémon que me vale al mismo contra los tipos Tierra y Roca. Por su tipo plancha. Rizzo de Defensa. Sí, sí. Tú ponte Rizzo de Defensa a todo lo que tú quieras. Que el Ibi Sur te va a dar caña. ¡Látigo Felpa! ¡Uuu! De una hostias. Es que... Ahí. ¡Papapapapapapa! Ah, tío. Zepa, tío. Es lo mejor. Vale. Me va a sacar ahora un Geotío otra vez. Vale, ¿no? La Tegocepa. Otro. Onix. ¿No? Y ya está. Todo de una hostia. ¡Wow! Has vuelto a impresionarme. Has vuelto, pero si no me he enfrentado nunca a un montañero. ¿Qué coño me estás contando? Tío, mierda. Vale. Seguimos para abajo. Que no sé qué me voy a encontrar. Me da un miedo terrible. ¿Por qué hay agua ahí? ¿Por qué este juego es tan random? ¡Uh! ¡Team Rocket! ¡Oh! ¡Paras! Hubiese sido también interesante tener un tipo bicho más... ¿Ahora que es tipo bicho? Da un momento. Voy a ver cuánto llevo de vídeo. Pues bueno. Hemos llegado al segundo nivel del Monte Moon. Y... Aquí está el Team Rocket. Así que lo voy a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad. Comentar más en los vídeos. Porque empezó la serie muy bien. Y no quiero que la Severi se venga abajo. Es una serie que me encanta. Es una super... Me paso las horas aquí jugando. O sea, es genial jugar a Pokémon. Volver a recordar todo esto. Además a las ediciones. Que este además va con buenos gráficos. Así que nada. Espero que os guste la serie. Compartirle. Darle like. Comentar. Si queréis que saliera en la serie. Recordad que vuestro comentario tiene que ser el más votado para ser el siguiente Pokémon. Así que nada. Suscribiros a mi canal. Suscribiros al canal de Zona Boba. Que sabéis que es una comunidad a la que le estoy echando el cable. Que sabéis que... Tiene... Se juega a todo tipo de modas. A Smash. A League of Legends. Ya. Heroes of Storm. Y también podéis suscribiros al canal de mi diseñador. Que es un genio en esto de hacer cosas con el Photoshop y tal. Y podéis suscribiros a su canal y pedirle trabajo. Así que nada. También tenéis en la descripción los canales y las cosas de la música que utiliza para la serie. Así que nada. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Sí. Auspáis. Sí. Ñ Estapáis. Sí. Gracias por ver el video.